hola chicos cómo están bueno acá estoy yo arriba este en esta ocasión le voy a mostrar mi nintendo switch es la versión la primera la de la caja donde tiene la mano con el joy con celeste medio así celeste y el color de medio naranja medio rosado yo en la foto siempre lo veía de rojo y no es rojo es como un rosado más o menos flúor tiene una carcasa como digo yo siempre cuando compramos algo esto hay que comprarle todo toda la protección me la vendieron así sin protección acá en los joy con y sin este el cristal que tiene que los recomiendo muchísimo en trato perfecto justicia los recomiendo mucho me vino en esta caja en esta cajita este y bueno adentro tienen otros que le compré también pero no son de buena calidad estos no recomiendo silicona en cualquier consola no recuerden chicos silicona en cualquier consola no no compren silicona ya le muestro otra funda que compré también está la compré de la misma oferta el mismo vendedor me vendió esta chicos esto no compren pero me salió como 200 pesos compras y un dólar así pero esto le queda grande lo que sí me gustaría es cortarlo acá ya me quedaría unos cubre grip pero se salen los cubre grip solo este no recomiendo esto está de silicona no estos no chicos no compren no 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 es lo peor que pueden hacer yo compré estas de silicona que dentro de todo vienen con un coso acá miren una base de plástico como para que se asiente le da otra forma al joy con pero lo compré a esto porque esto me salían un dólar también 200 pesos argentino y me salía me vino con esto con estos que los gris que tienen acá y acá lo compré por los gris esto no me no me gusta encima le queda suelto no 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 la idea ni era comprarlo por los gris porque los gris solito me salían igual que comprando con esto entiende así que esto no compren chicos estos no compren no sé de qué forma es que no compren pero ya lo sabía porque había visto este había visto también este personas que se quejaban de ese de esa goma la compré para salir de la bueno y le compré estas como le digo la acrílica que es bastante buena este se sale bien perfecto a todo entra justo perfecto los dedos se tocan bastante bien todo queda bien el más queda bien el menos queda bien el más también todo se toca bien y lo principal chico cuiden en los códigos de barra cuiden los códigos de barra cuiden cuiden esta es la versión hackeable ahí les muestro si este cuiden los códigos de barra que es lo principal lo que demuestra que una consola está en muy buenas condiciones porque se deteriora el código de barra con la transpiración de las manos cuando jugamos bastante se va despintando los joy con se van haciendo brilloso en realidad estos joy con son opacos tienen un color un terminado mate así medio opaco como para así decirlo para que se den cuenta como vieron la la muy exagerado pero la piel del durazno bueno así del damasco del durazno como le digan en su país es la misma textura tiene un una una textura rugosa el la pintura del joy con y es más bueno tenerlo así la pintura de este joy con estaba excelente nueve de nueve le doy a la consola como en el estado que la compré porque nueve nueve porque la cajita me vino un poquito no 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 me vino ni mal sino que a ver esto lo único que no le doy 10 de 10 miren chicos por esta razón esta razón que no es nada estéticamente no es no es nada el único el único problema y ahora la caja está la guardo la guardo con film protector adentro está el el aparato este el cómo se llama el doc para conectar la tv funciona todo de 10 excelente su cargador que también está ahí en excelente estado todo perfecto yo les recomiendo a la hora de comprar una consola les recomiendo que miren primero el estado la pantalla y pregunten siempre y cuando esto que ven acá ven que está medio como que levantado es el cristal que le puso el dueño el primer dueño que tuvo es de segunda mano yo soy el segundo dueño porque con solas como esta nueva es imposible conseguir imposible conseguir chicos más acá en argentina así que el chico que la tenía era un señor grande ponele una persona mayor que la cuido me la vendió así tal cual estaba en nuestra modificada ni nada este yo se la pedí con el propósito de modificar la así como le pedí el propósito de modificar la le agregué muchas cosas a la consola si tengo todos estos juegos mire este estaba jugando este todos los juegos comunes y que solemos utilizar me muestro todos estos juegos tengo creo que los principales no mortal 11 ultimate este juego me resultó bastante bueno y tiene buena gráfica ya vamos a ir al análisis y de la le sigo mostrando la protección que es lo que les recomiendo siempre a que usen chicos que no me da se ve medio oscuro no sé por qué se ve el medio oscuro será de lo que está con la pantalla encendida estaba jugando recién no vamos a bloquear así será este ahora lo que vamos a mostrarles va a ser la como salen los joy con salen bastante bien bastante perfecta miren vienen con esta hundidura acá y esta parte como para que lo puedan agarrar mejor al joy con es bastante buena la carcasa está recomiendo cien por cien me salió cinco dólares en mi país en argentina y el mercado libre cualquier cosita si necesitan y son de acá me piden el link se los paso por el comentario el joy con lo mismo el otro bueno eso sería lo de la carcasa lo que siempre recomiendo a la hora de comprar una consola si bien protege todo todo la protege perfecta la consola si está en excelente condición tiene esta tiene una memoria de 256 como les digo chicos compren memoria de 256 hasta lo máximo que una memoria de 256 te sale 10 mil pesos 10 mil pesos como 50 dólares creo acá en argentina y con eso no van a renegar chicos con eso van a tener espacio suficiente como para hacer muchas cosas en la nintendo suites y que resulta un poquito más chica la la memoria porque creo que necesitaría una un poco más grande una de 500 de 400 o o de un tera pero ya están muy caras por ejemplo si la de 256 gigas te sale 10 dólares la de 500 gigas te sale no miento te sale 50 dólares la de 256 mientras la de 500 gigas y de 400 te salen eh serían 200 dólares te sale si así están no si 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 te sale más o menos eh la de un tera te sale 40 mil pesos una memoria que es bastante y 40 mil pesos serían 200 dólares no así sería vamos a hacer el cálculo ahora para que la gente se ponga 40 mil si así está 40 mil dividido 200 pesos argentinos serían 200 dólares te viene a salir la la micro sd de un tera que es muy cara muy cara casi la mitad de la consola esta consola como les digo les dije el precio al comienzo yo los que les recomiendo ni bien quieran comprar una usada eh se fija en la pantalla le preguntan al dueño si la pantalla tuvo protección desde el primer día porque a veces hay gente que la compra y la tiene sin protección la pantalla y se raspa se raya se araña la pantalla y quedan fea esta pantalla está excelente nada más que esto miren cómo se ensucia re fácil re fácil se ensucia con el mismo calor de los dedos la grasitud de los dedos se ensucia rápido y los lo que recomiendo como le digo esta carcasa es bastante buena esta versión es modificable se la modificó con el vino con la memoria de 256 gigas con juegos originales pero bueno se lo borró se los eliminó y se instaló siguiendo los pasos también de wik wiki y de lópez tutoriales también parte y de a este chico de antejito cómo se llama este ninfric 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 bueno de muchos tutoriales está modificada cien por cien y tiene muchas cosas de distintos youtubers que están acá en la página así que también renegué mucho como todo principiante de no saber usar la atmósfera y muchas cosas no pude no pude aprenderlo desde el comienzo me tuve que mirar muchos vídeos pero sí siento que es una persona una 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 consola muy buena en excelentes condiciones bueno el vídeo se termina ya cualquier cosa que también consultan esta ha sido la mi nintendo switch espero que les haya gustado yo y y y y Gracias.